Con su venia diputada presidenta, estimados amigos y amigas diputados, corresponsales de los medios de comunicación y respetable público que nos honra con su presencia esta mañana. En esta ocasión he solicitado el uso de la tribuna para rendir un sincero y respetuoso homenaje a un hombre que ha dejado un gran legado para Guanajuato, un hombre visionario y filántropo que ha sido un ejemplo de vida para muchas personas que tuvimos la fortuna de conocerlo. Me refiero a don Alejandro Arena Torres Landa y también este homenaje para aquellas personas altruistas que desde la esfera pública y privada donan parte de su tiempo, recursos y sobre todo su trabajo y esfuerzos por construir el bien común que es lograr las condiciones de vida necesarias para que las personas puedan desarrollarse y ser felices. Es por eso que desde la tribuna del Poder Legislativo y a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos reconocer el legado de estas personas extraordinarias. En esta ocasión, de manera particular, quiero rendir un breve pero sentido homenaje a don Alejandro Arena Torres Landa, hombre de empresa que con una profunda vocación de servicio quien ayudó a la gente y trabajó por mejorar la calidad de vida y el entorno de los demás. Si había una virtud que caracterizara a don Alejandro, era la virtud de la solidaridad. Esta solidaridad verdadera transformada en un verdadero estilo de vida. Queda claro que él concebía la solidaridad como un principio pero esa firme y perseverante determinación de empeñarse por el bien común es decir, por el bien de todos y de cada uno. A lo largo de su vida, él trabajó para generar la construcción de una sociedad humanista más justa, incluyente y más democrática. Porque esta virtud va más allá de los bienes materiales. A don Alejandro lo recordamos como un hombre de familia podemos ver su legado en sus hijos, sus nietos que son mujeres y hombres de bien que han seguido las enseñanzas de su padre. Y justamente en esta sesión nos acompañan familiares de don Alejandro a quien ya recibimos con mucho gusto en esta casa. Es también importante mencionar las aportaciones a nuestro país sobre todo a la región de León y Guanajuato que don Alejandro emprendió ya que como empresario fue un hombre visionario ejemplar participó además en muchas actividades culturales, educativas, artísticas y fue un gran ejemplo de ímpetu, ímpetu y de liderazgo. Sin educación no hay crecimiento, nos decía. Por esto, impulsó el desarrollo de la educación en nuestra entidad. Solo por mencionar algunas de sus acciones en el campo educativo él se encuentra en la donación de terrenos en apoyo a las universidades de la Salle, el Tecnológico de Monterrey como algunos otros complejos educativos pero además en regiones de alta pobreza en León como la Colonia de las Joyas o la 10 de Mayo. Don Alejandro sin duda marcó el destino del norte poniente de la ciudad de León detonando el desarrollo económico de la región y la llegada de varias empresas a la ciudad. Participó en diferentes consejos de apoyo a la educación como el de Parque Sonocli, el de Leconcite y de varias instituciones tecnológicas. Recordaremos a Don Alejandro como un hombre lleno de energía y entusiasmo por el desarrollo de la comunidad impulsor de ciertos empleos y del crecimiento económico de nuestro Estado. En su filosofía concebía que los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda solidaria de la sociedad con la sociedad, con la solidaridad hacia los pobres y con la ayuda mutua entre las personas que tienen recursos y los que tienen menos posibilidades de desarrollo de los empresarios con los trabajadores porque la solidaridad es una exigencia moral y en buena medida promotora de paz y de desarrollo. Él nos ha dejado un gran legado lleno de lecciones y sobre todo lleno de un ejemplo de vida para los guanajuatenses. Las lecciones de vida las llevaremos en el corazón los frutos de su trabajo empresarial y social son reconocidos por propios y extraños y continúan siendo un ejemplo para la comunidad en general. De él siempre recordaremos su actitud generosa, su sencillez, su servicio permanente, su alegría, su hábito de hablar siempre de manera positiva de las personas que sea una cualidad muy propia de él, su visión con responsabilidad social, por impulsar siempre el desarrollo de la comunidad y por apoyar de manera muy especial a la educación y a los estudiantes. Gracias por todo, don Alejandro. En Guanajuato reconocemos su labor, su gran trayectoria. Desde esta alta tribuna, nuestro profundo y sincero reconocimiento hacia una vida que ha dejado tantos frutos para México y para Guanajuato. Con mucho respeto a toda su familia. Un saludo. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.